¿Qué es el programa de formación universal y gratuita del Ministerio de Educación? ¿Qué es el programa de formación universal y gratuita del Ministerio de Educación? El proyecto se trata de una capacitación donde a través de una plataforma de acceso libre se han desarrollado secuencias didácticas de las áreas de matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés y una secuencia de ferias de ciencias. Los contenidos son para la escuela primaria y los destinatarios son los docentes de la modalidad domiciliaria y hospitalaria. La idea es que este dispositivo pueda ser utilizado en el hogar de los niños que están en situación de enfermedad y cuando el docente sale, se va del hogar, el alumno sigue conectado a la escuela porque puede seguir accediendo a los conocimientos y a todas las metodologías y actividades que se encuentran en esta plataforma. Es una herramienta muy importante para nosotros dado que va a facilitar mucho el trabajo con los niños, tanto en los domicilios como en la sala. ¿Cómo lo van a aplicar a partir de ahora? Y bueno, la idea, nosotros ya veníamos trabajando con algunos cursos formativos a través de Conectate y bueno, se va ampliando la gama de tareas y todo lo que nos explicaban en el lanzamiento las profesoras que nos parece muy interesante. El formar continúa con más potencia que nunca, me estoy adelantando, es algo que vamos a lanzar en un par de semanas pero que ya está en movimiento y lo que hacemos es siempre buscar calidad, inclusión e igualdad de oportunidades.